A nosotros se nos hace muy difícil hacer maquila de CD porque básicamente en las presentaciones lo movemos, pero tú apostaste miré que tenías hasta LPs en vinito Bueno, creo que fue la última o de las últimas cosas que he hecho físicas saqué un disco infantil físico con otro nombre, ¿no? Sí, Miguel Canta la Piedra Cogí mi segundo nombre y el apellido de mi abuela el primer apellido de mi abuela y lo meto como bonito Quiero decir ya las maquilas últimas han sido muy convenidas, pides hacer mil copias, dos mil copias y como bien dices solo se venden en los shows, salvo fans muy frikis que te buscan en internet y se la mandas por correo al final pagas más de derechos del viaje de lo que cuesta el propio disco pero bueno, o sea, hay gente que yo creo que sí se venden todavía las cosas los libros también se venden bien Sí, editaste libros ¿Cuántos libros tienes editados? Bueno, principal, principal uno, he sacado uno lo que pasa es que he estado en muchos colectivos Ediciones, ah, ok Sí, y han salido varias ediciones de Retales de Anarquía salieron, creo que fueron tres ediciones y ahora sale un libro nuevo que es un libro doble que se llama Llanto de Sirenas el que susurra en la noche es como dos partes tiene y precisamente la editorial está en Guadalajara y estamos arreglando como y sería mi segundo libro en forma, ¿no? Ya con otro título ahorita como como mencionas has hecho diferentes tirajes quiere decir que se está vendiendo que lo mueves A niveles muy modestos o sea, a niveles muy modestos yo soy una persona muy yo siento que muy underground me considero a pesar de hacer música melódica y tal me considero un poeta y cantante maldito, creo a ver si en los últimos años cambia la suerte pero yo no soy para las masas o sea cuando hacemos una maquila a veces si nos va bien hacemos una maquila de 500 libros pero ya te digo de discos pues somos súper te he dicho que antes que mil o dos mil y no, te estoy mintiendo absolutamente creo que aquí las hemos hecho de 200, 300 que te sale más caro pero que no no da para más en el momento, ¿no? o sea, en el momento no se va vendiendo poco a poco pues sin embargo vas haciendo tazas por ejemplo y la gente te compra la taza o sea, o haces una camiseta o sea, la gente es muy rara o hay que ir midiendo el agua a los camotes pero sí es muy importante porque creo que cada show si quieres ganar un sobresueldo real sí tienes que llevar un abanico, ¿no? de posibilidades cuatro discos cinco discos diez discos todos los que tengas por lo menos un par de copias de cada uno ah, que no tienes este ah, mira, pues llévate este o llévate el libro o llévate tal o ¿y sabes algo? algo que siempre te he admirado en ese aspecto que siempre le buscas de una u otra vertiente y siempre tienes algo siempre, siempre, siempre eso es lo que te interesa que siempre estés vigente de una u otra manera como dices sí, sí, digo yo tampoco soy una persona digo, soy muy afortunado por seguir en el juego pero tampoco soy una persona que exitosa como la gente entiende el éxito así de tener mucho dinero y muchos seguidores lo que he tenido lo he cuidado pero también lo he descuidado porque yo soy muy artista en el sentido de que me dejo llevar mucho por lo que yo quiero hacer y no tanto por lo que requiere el mercado ¿no? y ahora estamos en un momento muy raro en el que hay que escuchar el mercado hay que escuchar al fan y el artista estamos venimos de otro rollo ¿no? de hacer lo que nos dé la gana y si funciona bien ¿no? entonces yo también soy muy mal administrador en ese sentido de estrategias estoy empezando a aprender sobre branding sobre cosas nuevas que nos han sobrepasado en los últimos diez años el mundo ha cambiado tres veces y muchos estamos todavía así y luego como que estos cambios que mencionas han sido pero rápidos ¿no? ni siquiera te ha dado chance de pararte a ver como un onda tocando o así ya de repente ya estás viendo que nada más están consumiendo un sencillo ya ni siquiera el disco entero sí cuando te das cuenta estás inmerso en otra cosa y te has pasado el año de gira y piensas que todo se maneja igual y te pones a llamar por teléfono y ¿de qué me estás hablando? sí ni siquiera los tratos son iguales antes te pagaban cuando ibas a tocar ahora a veces tienes que alquilar los lugares o sea nos hemos convertido a la fuerza no sé si lamentablemente o afortunadamente quiero pensar que afortunadamente en pequeños empresarios ¿no? y eso conlleva un cambio de mentalidad de crisis interna de duelo incluso ¿no? porque el artista que eras ¿no? que eras más atalantado que dependías de managers o de otro tipo de personas ahora tienes que cambiar a la fuerza no porque tú quieras y porque ha llegado un momento concreto sino porque el mundo alrededor ha cambiado y es muy doloroso yo estoy en un proceso ahora sí y estoy estudiando y estoy queriendo pues no morir ¿no? o sea seguir en el oficio porque a mí yo amo esto es eso como o sea o sea eso o sea